Barranca Bermeja compañeros con las muy buenas tardes me encuentro en este momento desde el terminal fluvial Yuma esto ubicado aquí en el sector del muelle de Barranca Bermeja porque será reunido lo que es el director de Cor Magdalena y el alcalde de Barranca Bermeja Alfonso El Hach precisamente el director de Cor Magdalena Álvaro José Redondo habló sobre las obras de diseño, recursos y la preparación de lo que será la recuperación de este importante terminal en Barranca Bermeja Lo que nos pusimos por mandato de la junta directiva y por decisión propia era que no podíamos tener un inmueble como este en las condiciones que se encuentra y nos tomamos el objetivo, la función primero de diseñar el proyecto, de encontrar los recursos y hoy anunciarles gracias a Dios y al trabajo de todo el equipo de Cor Magdalena con el apoyo del distrito de Barranca poder decirles que la primera semana de septiembre iniciaremos la recuperación de este importante activo para Colombia y para la corporación El director de esta corporación también habló sobre los tiempos de ejecución que tendrá esta obra argumentando que serán aproximadamente cuatro meses y asimismo habló sobre la inversión que tendrá este importante sector del puerto petrolero La inversión debe estar alrededor de los 3.900 millones de pesos esperamos que arranque en el mes de diciembre y esto inicialmente debe terminarse en cuatro meses aproximadamente o sea calculamos que el primer trimestre del año 2024 debemos tener las obras de protección entregadas Por su parte el alcalde de Barranca Bermeja Alfonso Elhash mencionó la articulación que tendrá esta importante obra del terminal fluvial Yuma con las demás obras que se están ejecutando en lo que es este sector importante del muelle como el Parque Santander también mencionó el tema del nuevo edificio de la inspección de tránsito y transporte entre otras obras Esto se acompaña con el nuevo Parque Santander que también entra en demolición completa Se mantienen los árboles del lugar y lo que es el Parque Matriz en frente a la Casa Matriz que es un sector para el espacio público, para la gente, para que los jugos de acá de la zona para que los alimentos de la zona y para que la diversión sea parte del proceso y anunciamos también la adjudicación e inicio de obra del nuevo edificio de tránsito y transporte Si ahora me acompañan podemos ir a este lugar está en la parte de atrás de la antigua sede de tránsito, lo que es la sede actual de tránsito El alcalde de Barranca Bermeja también informó que continúan en diálogos con las mujeres que hacen parte de los restaurantes de las casetas ubicadas en el sector del muelle en Barranca Bermeja Tenemos un diálogo con ellas en este momento Esperemos que estemos todos de acuerdo, esto todavía no ha sucedido pero lo que queremos decir es que el temor que existía, que era el principal temor que era que el Mirador del Río implicaba tumbar el paseo al río se ha dicho de todas las formas y nuevamente ante el Ministerio Público es decir, Defensoría, Personería y Procuraduría que los dos proyectos son hermanos, son aliados y los dos proyectos van a estar juntos y solamente quien quiera estar en el Mirador del Río va a estar y quien quiera quedarse en el paseo al río se queda en el paseo del río Y hasta aquí la información que tenemos hasta este momento desde ese importante punto de la ciudad Nos quedamos en resumen con el inicio de lo que va a ser el terminal Fluvial Yuma esa recuperación que ha anunciado su director y también el alcalde de Barranca Bermeja El alcalde precisamente también anunció la articulación que tendrá esta obra con las demás de este sector comercial, de este sector pues del muelle y así mismo enfatizó que continúan los diálogos con las mujeres de los restaurantes del paseo del río Esto es un informe de Camilo Santos para Enlace Noticias con la Cámara de Libardo Rueda